¿Qué es la dimensión externa? ¿Qué es la dimensión externa? En cuestiones europeas, muy particular en la Unión Europea donde es investigador. Bueno, me gustaría empezar cogiendo un poco de inercia, remitiéndonos un pelín más atrás de Trump, porque esa especie de divorcio, pseudo divorcio entre Estados Unidos y Europa no empieza con Trump. De hecho, Trump no solamente se divorcio a Europa, sino realmente del mundo en general y se concentra mucho más sobre los intereses de los Estados Unidos. Yo creo que Obama, que hay un pequeño cambio ya de cierta relevancia cuando Obama empieza a mirar más al Pacífico que no al Atlántico. Luego, Cristina, podemos empezar contigo. Y luego, si pudieras explicarnos así brevemente cómo es esa secuencia de presidencia de Obama, presidencia de Trump. Y puedes introducir algo desde la perspectiva de Estados Unidos de qué se espera hacia Europa. Bueno, cuando llegó Obama a la presidencia de Estados Unidos, Europa lo cogió con los brazos abiertos y tenía unas expectativas muy altas. Algo que precisamente podemos ver que se está de alguna manera pasando igual. Las expectativas también con Biden son muy altas. ¿Qué pasó con Obama? Que primero se centró en su política doméstica, por supuesto, como también va a hacer Biden. Y además de centrarse en su política doméstica, él tenía una visión de las relaciones exteriores muy diferente. Él hizo un giro hacia el Pacífico, priorizó sus relaciones hacia el Pacífico, se aproximó a China, empezó acuerdos comerciales y priorizó menos el acuerdo comercial que ya estaba iniciado con la Unión Europea, que está muerto y que no va a resucitar, por supuesto. Y en ese sentido fue tomando una posición con los países europeos mucho más exigente. Fue Obama, recordemos, el que dijo que los países europeos tenían que llegar al 2% en su PIB de aportación a la seguridad en el marco del Tratado del Atlántico Norte. Y en ese sentido Washington ha mantenido un consenso. Trump, por supuesto, se mantuvo en esa petición del 2%, en otro lenguaje, por supuesto, en otras formas, porque Trump lo que hizo fue una política mucho más disruptiva, mucho más agresiva y con un trato hacia los socios europeos mucho más despectivo, sobre todo con un enfrentamiento directo a Alemania, que probablemente Nacho contará algo mejor que esto, algo mejor que yo, puede profundizar más. En ese sentido, Obama lo que hizo fue ya posicionar a Estados Unidos, ya no como el socio tradicional preferente histórico de Europa. Hay una relación, por supuesto, buena, la relación transatlántica era indispensable, pero en el nuevo mundo globalizado del siglo XXI ya no era esa prioridad la relación transatlántica. Por supuesto, el periodo de los cuatro años de Trump, las relaciones no estuvieron totalmente rotas, pero sí que hubo un cambio sustancial. ¿Qué ahora parece? Que volvemos los europeos, sobre todo, a ilusionarnos con esta nueva administración demócrata, con Biden, que por supuesto es un presidente mucho más internacionalista, que tiene una visión de las relaciones internacionales muy diferente a Trump, que sí que cree en que las democracias se tienen que unir. Él habla de grandes alianzas con las democracias, sobre todo las democracias occidentales, o las democracias afines, que puedan unirse en temas como cambio climático o derechos humanos. Y en ese sentido, Europa y por supuesto la Unión Europea o los países de la OTAN van a tener ahí un apoyo importante con Biden. Sí, muchas gracias Cristina. Ignacio, ¿tú cómo lo ves desde la perspectiva europea? ¿Tenemos quizá demasiadas expectativas, buenas expectativas, o por el contrario, como hemos visto, los comienzos de Obama pueden volver a reproducirse también con esta administración? Bueno, yo creo que nos pides que nos remontemos un poco a Obama. Bueno, brevísimamente yo creo que desde la perspectiva europea, el momento de partida para hacer un análisis breve es el fin de la Guerra Fría y cuando está George Bush padre en la presidencia y luego le sustituye Clinton. Esos finales de los 80, años 90, son años estupendos para la relación transatlántica. No solo porque se despolitiza, recordemos que incluso en la época de Reagan, la opinión pública, en España en particular es un ejemplo, la relación con Estados Unidos era problemática. El fin de la Guerra Fría supone esa victoria del modelo de democracia liberal y hay esos dos presidentes, uno republicano y otro demócrata, con esta visión muy multilateral de Naciones Unidas, de apoyo a la integración, Europa del Este pasa a ser democracia, es un momento realmente de idilio. Incluso si uno lo piensa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mejor momento. Claro, aquí va a llegar primero George Bush hijo y la Guerra de Irak no supone la ruptura con Europa, sino con la mitad de Europa y eso ya es un elemento primero traumático. Recordemos que hay países muy alineados con la posición de Bush en la Guerra de Irak y la guerra contra el terrorismo, entre ellos la España de aquel momento, pero también obviamente Reino Unido, Polonia, Portugal, Dinamarca, y a otra mitad menos atlantista. Aquí el elemento español quizá era un poco peculiar porque no era su tradición, pero la mitad más europeísta, donde estaba en Francia y estaba en Alemania, que como sabemos van a deteriorar su relación. Luego, por eso Obama resulta tan esperanzador para los europeos, porque ya había sido traumático Trump, Bush hijo había sido traumático, al menos para la mitad de los europeos, y para la opinión pública británica o para la opinión pública española también. Y es verdad que Obama sí que va a evitar esa fractura de los europeos, esa parte que había venido con la intervención en Irak y la guerra contra el terrorismo es obviamente esa plana, estamos en un contexto de enorme crisis, pero efectivamente Obama no va a ser ese presidente europeísta, porque va a tener esa visión, el primer presidente que incluso del punto de vista biográfico no está orientado hacia Europa, y eso va a provocar una cierta, bueno, expectativas defraudadas. El propio Obama va a iniciar una cierta retirada de Estados Unidos del liderazgo mundial, por razones objetivas, porque ya está la crisis del 2008, la gran crisis financiera que le toca administrar, porque está ascendiendo China muy rápidamente, y porque el propio Obama se ha dado cuenta que la guerra de Irak ha sido muy impopular, que las guerras para explotar la democracia tampoco han sido bastante desastrosas desde el punto de vista militar, político, y los europeos, bueno, pues van simplemente a agradecer que Estados Unidos no les va a obligar a la fractura interna, pero poco más, poco más, y cuando llega Trump efectivamente se produce en todos los frentes, salvo algunos pocos países, que no olvidemos que sí hay algunos casos, Polonia, Eslovenia, donde sí siguen teniendo una muy buena relación con la época de Trump. El discurso famoso este de Varsovia, ¿no? Efectivamente, o sea, que Trump realmente no es vilipendiado y rechazado en toda Europa, pero obviamente sí que hay una gran mayoría de los estados europeos y de las opiniones públicas europeas, eso lo vemos en los sondeos, cómo se ha desplomado la imagen de Estados Unidos, y por tanto, lo que sí que ha habido en estos cuatro años ha sido intentar no romper con Estados Unidos, cada uno lo ha hecho de la manera que ha podido, Trump es un presidente que no cree en la gobernanza regional y por tanto la Unión Europea era algo que no entendía. Por cierto, Obama tampoco mucho, recordemos aquel plantón que hizo a la presidencia española hace diez años, en 2010, cuando no vino a España, entrado en vigor el Tratado de Lisboa, porque no entendía muy bien por qué tenía que reunirse con los europeos, ¿no? Entonces presidía el gobierno Rodríguez Zapatero, pero Trump evidentemente no va a tener ningún perfil de interlocución con la Unión Europea como tal. En la OTAN, en esa línea que Obama ya había adelantado, del 2%, pues evidentemente Trump va a insistir, pero ahora va a insistir de manera muy agresiva, y junto a ese elemento de la seguridad y defensa, obviamente con mucho más vocal, va a introducir cuestiones que no eran propias de Estados Unidos históricamente como todo elemento proteccionista en la parte comercial y también en la gobernanza multilateral, que es la OMC, cuando Estados Unidos decide que la OMC no le sirve, que comienza a introducir aranceles, esta semiguerra comercial, y desde el punto de vista de la Unión Europea, elige, hablabas antes de Alemania, elige Alemania como caso más controvertido o caso más paradigmático de su enfrentamiento con Europa. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por un lado, Alemania es un país, una potencia que gasta muy poco en defensa en relación con su PIB, es decir, es como el gran ejemplo de país que ha sido un poco freerider de la globalización, Trump dice que él sale por las calles de Nueva York o de Washington y ve muchos coches alemanes y no le gusta, y por otro lado ese elemento de es un país que no gasta en defensa, se lo gastamos nosotros, y es un país que se aprovecha y que exporta. Y eso al votante y a la ideología de Trump le viene muy bien elegir Alemania en esa... Y ahí Francia con Macron ha mantenido una relación más... Ha sabido Macron... Por lo menos se veían, sí. Efectivamente, y tenía un cierto respeto también porque Francia gasta, también porque no es tan competidor comercial o tan exportador, la balanza comercial en el caso de Alemania está muy desequilibrada, y entonces, bueno, pues ha sido una situación muy complicada. La llegada de Biden, sin duda, cambia el juego, pero es verdad, y estoy muy de acuerdo contigo, en eso termino, que la expectativa de... O sea, el recuerdo de que Obama ya no fue tan estupendo como se pensaba y, evidentemente, la constatación de que el ciclo electoral dura cuatro años y de que en Estados Unidos hay unos cambios sociales y políticos muy profundos que no garantizan que vaya a ser una vuelta al idilio y que ni siquiera el propio Biden tiene un programa realmente de vuelta al pasado, su programa electoral no es hacer América grande de nuevo, pero sí es, bueno, pues recuperar, proteger a la clase media americana y en ese sentido, por ejemplo, la parte comercial, aunque no habrá esa agresividad, no esperemos tampoco que Estados Unidos vuelva a liderar el orden económico, liberal, internacional. Yo creo que ahí hay un cambio ya estructural. Sí, Cristina, bueno, luego entraremos un poco más en algunos de los países concretos y yo creo que todo nos interesa también España, ¿no? Dentro de Europa, pues ver también cómo puede ser la relación con nuestro país. Pero, Cristina, desde la perspectiva de Estados Unidos, Europa ya tampoco importa tanto. Digo para el americano medio, como solía importar. Imagino que tiene que ver con la nueva inmigración, que, digamos, el porcentaje de personas herederas, de europeos, pues cada vez va disminuyendo más. Yo creo que eso también puede influir, ¿no?, en las decisiones que eventualmente tome Biden. No hay una expectativa interior dentro del país como para, digamos, no hay una entrega, ¿no?, o un empuje para que Biden realmente trate de restañar otra vez ese vínculo tan intenso que había, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con lo que comentaba Nacho sobre las medidas proteccionistas y también enlazándolo con lo que me estabas comentando, es importante tener en cuenta el escenario, el contexto internacional y sobre todo el contexto doméstico que se encuentra Biden. Estamos, obviamente, en una crisis económica, una crisis pandémica, y en ese contexto de crisis económica, precisamente una de las primeras órdenes ejecutivas que ha firmado Biden ha sido el Buy American Act, es decir, un poco basado en el Made in America de Trump y también se remonta a una ley de Hoover del año 33 en el que precisamente, de alguna manera, se quiere potenciar la compra de esos productos estadounidenses, es decir, es un tipo de proteccionismo precisamente para enfrentar a esa crisis económica. Eso por una parte. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos una polarización bastante grande en el país que, como sabemos, la sociedad está totalmente dividida. Ahora mismo, justo consultaba los datos de, como sabemos, la aprobación de la gestión del presidente, que siempre, normalmente, los presidentes en Estados Unidos, los primeros días, los primeros 100 días, que es la cifra de días que ellos se ponen, el periodo importante para evaluar su gestión, ahora mismo estamos en ese periodo y, obviamente, la cifra de, estamos en torno, no llega al 60, pero creo que en torno a un 54% de aprobación de su gestión, que es, normalmente, la media. Trump nunca llegó, no superó el 45, pero la media está en torno al 60. ¿Qué ocurre? Lo importante no es cuántos estadounidenses aprueban la gestión del presidente, sino cuántos no la aprueban sistemáticamente, haga lo que haga. Y ahí es donde está el nivel de polarización y ahí sí que ronda, llega casi al 40%. Eso es lo que demuestra. Y esto sí es algo único. Obama no empezó así. Esto pasó, sabemos, durante la primera etapa de Obama, que sabemos, hay otros cambios sociales, como la llegada del Tea Party, esa gran brecha social que se produce y que también hace surgir el trampismo. Pero bueno, lo que quiero decir es que en esa sociedad dividida también encontramos un congreso dividido, porque aunque los demócratas ahora mismo tienen la mayoría en ambas cámaras, tienen una mayoría muy justa, sabemos que en el Senado están 50-50 y es la vicepresidenta la que pone... La que es la que lleva la balanza hacia el lado demócrata en la votación, en la votación simple, por supuesto, porque obviamente no llegan a los dos tercios, y en la Cámara de Representantes algo parecido, porque creo que la diferencia es apenas por 10 congresistas. ¿Qué ocurre a favor de los demócratas? Sí que tenemos que, bueno, el líder del Senado sí que va a marcar la agenda. Los demócratas van a marcar la agenda, son los que van a poner los temas que se van a lanzar encima de la mesa. Y con todo este contexto, con todo este escenario, tenemos la relación transatlántica, tenemos la OTAN, tenemos qué va a pasar con la crisis comercial. Precisamente, recientemente, ya ha dicho Biden que los aranceles a los productos europeos no los va a quitar. Es decir, en este primer año seguro no vamos a ver grandes cambios o grandes, digamos, esa ruptura que sí que ha hecho una gran ruptura con distintas órdenes ejecutivas de la política que hizo Trump, no vamos a ver esas expectativas a nivel europeo, por ejemplo. Nacho, hay muchas Europas, vamos a ver, está la Unión Europea y dentro de la Unión Europea, pues claro, como antes decías, pues Trump estuvo, de cierto modo, rondando mucho más a los países que tenían un gobierno parecido a lo que él pensaba que debería ser, como puede ser Polonia, Hungría, etc. Pero esa también Europa de él, digamos, la Europa que no pertenece a la Unión Europea y que está bajo la influencia rusa, podríamos decir. Y luego está el Reino Unido, que ya no es formalmente, a todos los efectos, miembro de la Unión Europea. Entonces, yo no sé bien cómo puedes anticipar, si es que puedes anticipar, cuál va a ser un poco el cómo se va a manejar Biden con eso, porque lo que sí parece claro es que la Unión Europea tratará de hablarle con una sola voz. Imagino que temas de defensa también, pero acá puede interferir en Gran Bretaña, muy probablemente, y puede interferir también la propia crisis que existe entre repúblicas bálticas, la propia Polonia, etc., con Rusia. O sea, que ahí eso hay, digamos, que es una zona de tensión donde incluso hay tropas de la OTAN, digamos, vigilando que no entren cazas de rusos. ¿Cómo ves esa especie de sudoku que se abre en estos momentos? Sí, desde luego es complejo, desde la perspectiva europea, de la Unión Europea, el debate, uno cuando piensa en la perspectiva de la Unión Europea, tampoco tiene que pensar que todos los Estados miembros, los 27, tienen la misma vocación de hacer interlocución con Estados Unidos a través de la Unión Europea. Eso es muy importante subrayarlo también. Sí, en algunos casos porque creen, Alemania o Francia, sin duda, que son capaces de hacerlo ellos por sí mismos. Y no solo Alemania o Francia, también Polonia, por razones, bueno, de una alianza estratégica y su relación con Rusia que hace que Polonia también tenga capacidad… Bueno, también aquí hasta las propias comunidades de emigrantes en Estados Unidos son influyentes. Italia, que ahora preside el G7, ¿no? Bueno, pues estos cuatro países, sobre todo Francia y Alemania, pueden también decir voy a jugar la carta bilateral. Y luego, desde el punto de vista de la Unión como tal, pues hay un debate que, por otro lado, protagonizan estos mismos países que hemos mencionado sobre la autonomía estratégica, sobre si la Unión Europea tiene que tener autonomía estratégica en relación con Estados Unidos por asuntos de seguridad, asuntos tecnológicos. Por supuesto, también estamos pensando en China. En realidad, la autonomía estratégica no se plantea contra Estados Unidos, lógicamente. Se plantea sobre Europa tenga la capacidad de tomar decisiones por sí mismos, no condicionados por una dependencia en el campo de la seguridad, en el campo de la tecnología. Y eso, obviamente, pues mira a China y mira a Estados Unidos. Y luego, en efecto, está el Reino Unido, que no es miembro de la Unión Europea, pero que sí es miembro de la OTAN. Y la OTAN, por tanto, al final, el marco de relación multilateral donde Biden y su Departamento de Estado y su Departamento de Defensa va a encontrar a los europeos juntos va a ser la OTAN. Así que la OTAN es muy interesante porque el Brexit, en la dimensión seguridad y defensa, reivindica el valor de la OTAN porque es el foro donde vamos a tener a los británicos también y además con los americanos. Pero, efectivamente, es complicado. ¿Quién se va a imponer? La propia Unión Europea no tiene capacidad, por ejemplo, en la polémica del Nord Stream entre Rusia y Alemania, no tiene capacidad para decirle a Alemania lo que la mayor parte de los socios le gustaría que hiciera, probablemente, y sobre todo los más hostiles con Rusia. Por tanto, efectivamente, me parece bien esa idea de un Sudoku que con Trump, como Trump no creía directamente en el multilateralismo, pues eran relaciones bilaterales muy conflictivas y en el caso de las estructuras multilaterales, ahora sí que sabemos que Biden no se va a despertar un día y va a escribir un tuit diciendo, pues me he cansado de la OTAN, ¿no? Porque no gastan el 2% o porque no creo que América tenga que gastarse el dinero y poner en peligro las vidas de sus soldados ahí. Ese tuit perfectamente podría haber salido y en una segunda legislatura de Trump hubiera sido incluso relativamente esperable. Bueno, esto significa que ahora se puede tomar con cierta calma, pero eso, paradójicamente, introduce el dilema de forma más alta de decir, bueno, ahora nadie te va a presionar tanto como Trump, la situación no va a ser tan incómoda, pero el debate sobre la autonomía estratégica sigue ahí. ¿Qué significa? ¿Cómo se define? ¿Cómo Estados Unidos es cómplice en eso? Porque Estados Unidos, por un lado, si nos damos cuenta, presiona para que los Estados gasten más y lleguen al 2% en defensa y seguridad y se impliquen en su vecindario, en el Mediterráneo, en el norte de África, que Estados Unidos anima a Europa o, por supuesto, con Rusia, pero al mismo tiempo, claro, si los europeos van a estar más hasta el 2%, cosa que además en el corto plazo con la pandemia no está en la agenda presupuestaria de los países, pero asumiendo que lo hicieran en el medio plazo, eso, claro que va también a redesiñar la influencia, el poder que los Estados europeos, que van a gastar más, van a querer ejercer en la geopolítica mundial. Desde que Estados Unidos, por un lado, dice eso, pero en el fondo es poco con la boca pequeña, porque tampoco está dispuesto a asumir que una Europa que realmente se tome más en serio la seguridad y la defensa va a querer coliderar el mundo libre, si queremos usar esa terminología de guerra fría, con Estados Unidos. Así que eso, sin duda, va a ser complicado. Y, por último, Reino Unido. Reino Unido tiene, por un lado, la buena noticia de que un Estados Unidos implicado en Europa, que le interese la región transatlántica y que no sea tan transaccional, sea más multilateral, siempre le va a venir bien al Reino Unido, porque el Reino Unido está muy bien posicionado en la OTAN, como socio especial en tantos temas de fría de defensa con Estados Unidos. Pero, por otro lado, evidentemente, esta idea que albergaba Boris Johnson de que un presidente como Trump iba a simpatizar con un Reino Unido que se va de la Unión Europea con un tipo de relación comercial privilegiada, pues, obviamente, esto se cae. Entre otras cosas, porque el propio Biden ya ha señalado en el asunto, por ejemplo, de Irlanda, que lo de la relación especial entre Londres y Washington no le impresiona mucho. Bueno, vamos al tema que quizá más nos interesa, que es España, ¿no? Y directamente a través de España, quizá también podemos incorporar alguna reflexión sobre América Latina, ¿no? Como puede cambiar ahí también toda la cuestión. Y respecto de España, Cristina, igual, bueno, ¿vamos a tener algún tipo de relación especial con Biden o vamos a seguir con Trump, incluso con Obama, que realmente también tampoco nos trataron así con excesivo cariño? Nacho ha dicho una cosa que me parece que es muy relevante para la política extrema americana, que es que si no tienes una minoría de origen inmigrante de algún país europeo, realmente tienes poca influencia allí, ¿no? O sea, incluso los griegos yo creo que tienen más capacidad de influir que nosotros, aunque demográficamente sea un país mucho más pequeño. Pero bueno, si hay un tema que puede ser un poco espinoso, que son las relaciones con Marruecos, ¿qué va a pasar con las bases? Hay otro tema que nos pilla muy cerca, que es Cuba y Venezuela. O sea, ¿cómo intuyes tú que se va a tratar todas estas cuestiones, digamos, donde nosotros podemos tener un papel mediador, o nos vemos afectados más directamente? Bueno, lo que sabemos por el momento es que la administración Biden no está priorizando las relaciones con España, porque todavía el presidente Biden no ha llamado a su homólogo español, no ha llamado todavía a Sánchez en esa llamada de rigor, como se ha hecho con sus vecinos mexicano y canadiense y con otros líderes europeos. Sí ha habido recientemente una toma de contacto por parte del secretario de Estado de Blinken con González Laya, con nuestra ministra de Asuntos Exteriores, y en esa llamada sí que se ha priorizado, por supuesto, el tema de la seguridad y defensa, que es en la relación bilateral, digamos, que es el punto más importante por parte, sobre todo, de los estadounidenses, en ese compromiso que tiene España con las bases militares de Rota y de Morón de la Frontera, que son tan importantes en nuestra posición geoestratégica, en nuestra posición a puertas del Mediterráneo, pero también es cierto que partíamos de unas relaciones que en los últimos tiempos con Trump estaban empezando a erosionarse, precisamente por la guerra comercial que comentaba antes Nacho, de los aranceles, en la que los aranceles, en la que los productos españoles como el vino, el aceite o el queso se han visto tan perjudicados con ese 25% de su vida en los aranceles, en la que ha habido también a golpe de tuit un anuncio por parte del entonces presidente Trump sobre el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, algo obviamente muy discutido y que está en la mesa de las Naciones Unidas y también ha habido distintas cuestiones como ha sido por parte del gobierno español de la amenaza de la tasa Google que también parte tecnológica que le afecta a Estados Unidos, es decir, ha habido una serie de acontecimientos y desencuentros más que encuentros con la anterior administración y ahora nos encontramos con una administración que por supuesto que sabemos que es más dialogante, más diplomática, pero no por eso va a sacrificar alguna parte de su pragmatismo en su forma de actuar y de hacer política y en ese propio pragmatismo pues como mencionábamos antes los aranceles se mantienen y en ese propio pragmatismo que va a ocurrir en temas tan importantes para España como es las bases o la relación con Marruecos. Esas bases a quien más le conviene mantenerlas es España, España ya no llega al 2% que mencionábamos antes de aportación de su PIB a la seguridad colectiva y en qué se escuda, se escuda en que en España hay unas bases militares en que ponemos en riesgo digamos por nuestro territorio y también por nuestro cuerpo por nuestro ejército ponemos en peligro nuestra parte del territorio y que ahí digamos que compensamos esa falta económica de aportación. ¿Qué ocurre? Que Marruecos en esa parte estratégica de relación estratégica con Estados Unidos porque Marruecos tiene también una relación no sé si llamarla especial pero sí tiene una relación bastante buena con Estados Unidos y en ese entendimiento de las relaciones internacionales que hizo Trump de apoyo a Israel de intento de coalición de los países árabes en apoyo a Israel sí que llegó a un semiacuerdo con Marruecos en el que tú me apoyas a Israel y yo te reconozco el Sáhara. Parece que la propuesta de Marruecos de cesión de la base del norte del Sáhara occidental no recuerdo Ángel Seguir o Ángel Seguir parece que se estaba materializando no llegaba no se había materializado antes porque creo que no cumplía con todos los requisitos que Estados Unidos quería sobre todo en lo que a equipamiento naval se refiere pero ahora sí que digamos Estados Unidos cuenta con un arma de negociación con España en cuanto a las bases antes España sí que era necesaria por esas bases pero ahora ya no somos tan necesarios con lo cual yo creo que en ese sentido España le conviene más mantener las bases que a Estados Unidos para seguir teniendo ese nivel de influencia sobre la potencia americana pero también dentro de la OTAN y a España por supuesto en relación a lo que preguntaba sobre Venezuela y Cuba creo que tiene una posición privilegiada en cuanto a digamos árbitro por llamarlo de alguna manera en esa relación triangular de España Latinoamérica y Norteamérica y se podría aprovechar de los canales de interlocución que sí que tiene España y que ha tenido negociaciones con Venezuela en esa posición que tenemos con Cuba lo que pasa que Estados Unidos no siempre lo ha visto así hemos visto que algunas administraciones sí que vieron esa posición privilegiada ya lo dijo el propio Clinton lo dijo en su día que España sí tiene esa posición privilegiada para hablar con Latinoamérica otra cosa es que Biden lo entienda así que por ahora no creo que nos tenga muy en cuenta sí porque ha habido se ha preterido mucho América Latina en las últimas administraciones de Estados Unidos porque salvo la relación por supuesto obvia que tienen que cultivar enormemente que es con México porque es el país fronterizo realmente pues América Latina ha sido el gran perdedor casi de la política exterior americana en los últimos años lo cual para algunos países de América Latina incluso les habrá parecido maravillosamente por no tener esa influencia siempre del poderoso vecino del norte no sé si estás de acuerdo un poco con el análisis que ha hecho Cristina y en relación con España y la relación con Estados Unidos si tienes razón en que con México ha sido el ámbito americano relevante pero recordemos que también Trump renegoció el NAFTA en mitad de su mandato y le impuso por el tema del muro y si no impuso esa política migratoria donde el vicario de la frontera del Centroamérica tenía que ser México con este papel no demasiado digno de López Obrador y efectivamente yo creo que Cuba Venezuela es donde España la diplomacia española puede tener alguna baza desde luego en México no tiene sentido los intereses de México los defiende México y España no tiene nada que hacer ni debe y en relación con Cuba Venezuela que sí quizá más yo creo que Biden tiene un cierto interés en recuperar la política de Obama hacia Cuba y entonces ahí yo creo que no habrá tanta fricción pero Venezuela es mucho más delicado también por la propia composición del gobierno español pero más allá de donde el componente de Podemos está mucho más vinculado a Venezuela que a Cuba que es algo más tradicional una situación más tradicional desde la guerra fría desde el punto de vista español la relación con Estados Unidos es muy interesante porque es un caso recíproco de no priorizarse cuando cuando Biden hace su ronda de llamadas a los jefes de gobierno jefes de estado no incluye a Pedro Sánchez y prácticamente uno va viendo que europeos pues ahí está por supuesto Alemania Francia Reino Unido no está tampoco Italia pero en fin no está España y efectivamente cuando Blinken hace la llamada a nivel de ministros pues también tarda bastante en llamar a la ministra española y esto tiene un lado obviamente un positivo porque España no está en las prioridades americanas pero también muchas veces cuando se indaga sobre esto es porque Estados Unidos piensa que España no le causa problemas es un país relativamente importante sí pero no no está dentro de su ámbito de problemas y como España tampoco es muy activo su política exterior pues tampoco lo considera un aliado imprescindible no tiene ese lado negativo ese lado positivo no me causa problemas y tampoco lo veo como un socio pero es que desde el punto de vista español tampoco priorizamos Estados Unidos yo a veces he hecho el ejercicio de pensar países europeos de nuestro entorno que cuando hagan sus prioridades de política exterior no colocan a España no colocan a Estados Unidos ni en primer lugar ni en segundo lugar ni probablemente en tercer lugar porque nosotros claramente es Europa nuestra prioridad luego siempre sale la relación iberoamericana con América Latina y luego bueno pues por supuesto estamos en el Mediterráneo el norte de África y luego en términos y además eso a veces se expresa también en términos de relación empresarial relación profesional de sociedades civiles y al final Estados Unidos pues a lo mejor a veces viene en cuarto lugar y eso no hay ningún otro país donde tenga otros espacios primero entonces también para España ha sido un poco polémica por razones de nuestra opinión pública nuestra política exterior solamente se ha politizado dos veces desde la transición hasta acá dos veces y las dos veces ha sido por Estados Unidos y se ha politizado gravemente primero todo lo que fue la adhesión a la OTAN la promesa de Felipe González de hacer el referéndum el referéndum que eso fue un poco traumático y fue un gran error un gran error en ese momento digamos de la izquierda de no asumir lo que le correspondía a España y que tampoco ayudó mucho la derecha que recuerdo que pidió la abstención en el referente de los años 86 y luego más adelante pues yo creo un error por parte de la derecha si la izquierda pecó de antiamericana sin corresponderle los años 80 la derecha va a pecar de demasiado proamericana para lo que es la sociedad española en el periodo sobre todo a partir del 11 de septiembre de 2001 como se llama la segunda legislatura de Aznar y tampoco ayudó ahí la izquierda porque no ayudó como sabemos Zapatero con su decisión por ejemplo la retirada de Irak o de Kósobo no ayudó tampoco a eso es decir que las españoles no han sabido gestionar la diplomacia española no le tiene tomado el punto a Estados Unidos y nos resulta un poco incómodo por eso siempre preferimos decir Europa América Latina Mediterráneo y cuando y teniendo una política exterior relativamente relativamente consensuada en un país donde nada está consensuado todo está tan polarizado pues suele ser una cosa que a lo bueno ya les gusta que la política exterior no sea una causa de quebrado de cabeza pero Estados Unidos lo ha sido dos veces entonces bajo perfil querer convencer a Estados Unidos de que las bases ya son equivalentes a una contribución presupuestaria carísima si consigues que los americanos te compren eso pues está bien lo que pasa que efectivamente los americanos si sobre todo con Trump si te pones transaccionales con ellos dicen para transaccional yo y entonces pues me voy a Marruecos o te o entonces realmente hay que hay que hay que jugar con mucho cuidado demostrar a Estados Unidos que eres un socio confiable que realmente estás en el en el porque además a día de hoy nuestra seguridad depende de Estados Unidos o sea esto es algo que la opinión pública española muchas veces no quiere escuchar o no quiere asumir pero esa es la realidad y si volvemos al debate de antes de la autonomía estratégica si no queremos eso es carísimo no querer eso por supuesto no en contexto español sino en contexto europeo y sería carísimo entonces bueno en ese debate pues si nos damos cuenta es una relación incómoda y a veces bueno pues fin y con eso termino pues nos nos conformamos o nos o nos aliviamos con una relación que en el ámbito social científico cultural es fuerte pero también cuando la comparamos con otros países europeos es menos fuerte de lo que debería entre dos sociedades tan avanzadas y la relación cultural que tienen tal vez por lo de las comunidades de antiguos emigrantes porque los españoles al final del 19 al principio del 20 no emigraban a Estados Unidos porque ellos iban a Argentina a Uruguay a Venezuela y es un caso casi único porque todo el resto de Europa sí que iba a Estados Unidos con lo cual a día de hoy somos los peor dotados de una comunidad interna que los que sabemos la política americana es importantísimo los italianos los irlandeses los polacos y eso España no lo España no lo tiene Yo quiero añadir un apunte en la relación bilateral que no hemos sacado es cierto que principalmente está basada en el tema de la seguridad pero hay otros temas muy importantes que precisamente se ha mantenido esté la administración que esté esté el gobierno que esté por parte de España es esa relación comercial en la que nuestras empresas las empresas españolas tienen un alto interés en Estados Unidos porque precisamente es Estados Unidos el primer país receptor de las exportaciones españolas fuera de la Unión Europea y también un apunte muy importante de allí para acá y es que nosotros España es el tercer país elegido por los estudiantes norteamericanos en términos lo curioso es que por delante está Reino Unido e Italia Italia es el segundo o sea quiero decir que que si los estudiantes principalmente o en gran parte pueden viajar o bien por el nivel de estudios que a lo mejor por eso eligen el Reino Unido que puedan elegir también el país para un aprendizaje de la lengua la lengua española ahora mismo sabemos que el español y el español pero no el español de España el español es muy importante en Estados Unidos con esa población hispana que está en crecimiento y que son ya más de 50 millones de latinoamericanos de latinoamericanos no de hispanos de hispanoamericanos y por ahí va la segunda el segundo apunte que quería hacer es cierto que no hay una comunidad española en Estados Unidos pero si hay una comunidad muy grande de latinos de hispanos pero no es lo mismo no tiene nada que ver por supuesto además es muy importante destacarlo efectivamente como dices Fernando porque los latinos ni siquiera tienen en la mente de lo que es España ni lo que es España ni siquiera de dónde está España como el americano el estadounidense medio tampoco lo sabe pero si es cierto que esas comunidades cada una con sus particularidades una comunidad heterogénea que no vota igual que no siente igual que no actúa igual incluso que no habla y no hace uso del español igual esa comunidad si puede representar una oportunidad para España en el sentido de que hay unos vínculos históricos y un comportamiento cultural que sí que de alguna manera nos une eso se ha intentado ya desde España con otros gobiernos y se ha semicontinuado en los distintos gobiernos y distintas administraciones y yo creo que ahí España sí que puede tener una oportunidad porque las empresas españolas lo han visto hay distintas empresas por ejemplo puedo citar varios bancos que se han establecido en el sur de Estados Unidos que se han establecido en Texas se han establecido en Arizona en Florida y ha sido precisamente por esas comunidades por esas comunidades de hispanos y por esa unión cultural y de la lengua entonces sí que hay muchos puntos de unión que se pueden aprovechar en una política diplomática a más bajo nivel pero sí que se puede llegar a tener no una preferencia en esa relación especial de la que hablabas de administración con administración pero sí en otros niveles Una pregunta muy breve tú como persona que está a cargo de un instituto que tiene que ver con estudios estadounidenses últimamente has percibido más más interés o menos interés por parte de España porque claro eso también es muy expresivo realmente de cómo laten las relaciones entre los dos países Fíjate que es curioso que ahora parece que todo se ha relajado desde que desde que Trump no está pero precisamente era Trump el que ocupaba todo el foco mediático y era precisamente esa forma de hacer política de Trump la que más interesaba ya no solamente a España sino a nivel mundial general ahora Biden pues es mucho más predecible es un socio que en las relaciones diplomáticas en las relaciones internacionales es muy importante porque es mejor tener un socio predecible un aliado que no un mandatario que no sabes por dónde te va a salir y en ese sentido pues yo creo que ha bajado bastante el interés precisamente porque Trump generaba mucho contenido en las relaciones internacionales y yo estoy convencida que Nacho también lo habrá vivido en primera persona que con Trump había mucho más de lo que analizar y mucho más que contar que a lo mejor ahora estamos todavía recién llegados con la administración Biden y todavía hay mucho que ver pero cuando se pase este primer año no vamos a estar en niveles de los cuatro años que tuvimos de Trump pero también es verdad que es que este primer año Biden ya lo ha dicho que su prioridad es las heridas después de lo del 6 de enero el congreso sanar el país y claro entonces él tiene esta prioridad y eso bueno va a ser un primer momento donde no vamos a ver efectivamente Estados Unidos no tiene intención de liderar tiene intención de concentrarse dentro y yo no creo que ese interés que solicitaba Trump su persona pues también hay que tener en cuenta que es que Biden ahora mismo está pensando en todos los enormes desafíos de tipo doméstico y la escena internacional ahora mismo es un poco secundaria bueno pero Trump también empezó así o sea Trump bueno como todos empiezan en la parte doméstica y luego se abren a la parte internacional pero es que Trump ya solo por su forma de hacer política a través de Twitter sobre todo como su principal canal de comunicación era el que generaba tanto interés por los medios de comunicación y también en España hay una prioridad que interesa a las empresas españolas que es el famoso plan de infraestructuras pero que no se puso en marcha no Trump no lo hizo pero ahora se ha nombrado al secretario de transporte que es este que fue candidato demócrata Pete Buttigieg que era y bueno ahí yo creo que sí que hay un interés porque por cierto Estados Unidos lo necesita cualquiera que hayamos estado últimamente en Estados Unidos sabemos que realmente las infraestructuras la obra pública la obra civil en Estados Unidos las mismas que en el año 82 no está al nivel de lo que es el país y ese dinero esa inversión las empresas españolas que son punteras bueno pues todo lo que sufren a lo mejor o han sufrido en otros ámbitos en el agrícola especialmente pero las empresas de obra civil española que como sabemos son competitivas pues sí que pueden tener una oportunidad de negocio pero estoy muy de acuerdo y por eso lo decía que tenemos una relación políticamente de bajo nivel pero que sin embargo pues eso nos consolamos con que tenemos una buena relación en el nivel profesional educativo cultural científico y con mucho potencial estoy de acuerdo si un americano elige para hacer su academic year abroad elige España por delante de Francia por delante de Alemania casi al nivel de Italia que es un país más grande pues eso dice mucho y dice mucho de que los americanos no les interesará España pero sí les interesa el español y cuando dicen quiero aprender español su referente es España en gran medida con lo cual bueno pues eso es verdad que es un potencial a explotar y además perdón Fernando un apunte nosotros que tenemos mucha experiencia en eso nosotros recibimos 600-700 alumnos norteamericanos al año es curioso tenemos un alto porcentaje de hispanos de hispanos que controlan el español pero como la lengua de la cocina como llaman ellos no lo controlan a nivel escrito y su propia referencia dentro del mundo hispano su propia referencia es yo me voy a aprender español a España que es de donde tengo que aprender español y también otro apunte otro apunte más creo que es una gran oportunidad como decías parte de la política de Biden de invertir en infraestructura y sobre todo en infraestructura verde porque en precisamente también relacionado con el cambio claro pues precisamente relacionado con el cambio climático Biden ha anunciado que va a invertir gran parte de la obra pública en crear infraestructura verde y ahí es donde muchas empresas españolas también 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 tienen una gran oportunidad porque tenemos muchas empresas con intereses en Estados Unidos y que pueden ampliar precisamente ese trabajo sobre esto de perdón yo quería entrar en el tema este que además es un tema que une mucho a Europa con Estados Unidos potencialmente el cambio climático compartimos muchas de las digamos de las urgencias por tomar medidas ya drásticas para tratar de evitar lo peor ahí es un ámbito que a diferencia de miramos seguridad y defensa va a ser mejor Biden sin duda pero Estados Unidos va a seguir diciendo tenéis que gastar más va a digerir de manera delicada la autonomía estratégica ¿qué significa eso? en términos de comercial sí no va a ser tan agresivo y tan proteccionista pero de nuevo lo que quiere es el will back better que es el lema de Biden de clase media volvemos a ser industriales tampoco ahí también va a haber curvas y sin embargo en este en este ámbito en el ámbito de la acción climática también de la salud en el contexto de la pandemia la gobernanza multilateral del cambio climático la gobernanza de la pandemia de las enfermedades o sea los retos de la humanidad por decirlo así ahí es donde más claramente hay margen para actuar juntos porque esto de quién es si eres demócrata o sea si eres si eres votante de Biden no si eres votante de Trump quién es claramente el socio en el mundo que tiene esa misma vocación que tú a la hora de pensar en cómo se gestiona una enfermedad en los países más avanzados menos avanzados el flujo el equilibrio entre los derechos individuales y esto que los chinos pues no no tienen muchos dilemas pero los occidentales sí y en el tema de la acción climática igual como pensar en en términos para el votante demócrata sobre todo que vienen esos ambientes urbanos de 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 limpia preocupado por el reciclaje pues claramente Estados Unidos y Europa ahí si uno piensa en cuáles son los otros grandes actores del mundo tienen intereses mucho más distintos Rusia China los países que tienen todavía que avanzar muchísimo y que están desindustrializados no los intereses comunes son los de Estados Unidos y Europa y no ha habido desgraciadamente en cambio climático mucha sintonía por todos los años que ha estado Bush hijo y luego Trump porque recordemos que Gore acabó siendo el vicepresidente de Clinton acabó siendo un gran apóstol de cambio climático pero Estados Unidos no se lo ha tomado muy en serio también por razones internas de lo potentes que son algunos intereses industriales y muy contaminantes pero la sociedad americana uno sí que ve y además a nivel estatal a nivel local que hay una gran preocupación por la acción climática al mismo nivel muchas veces que en Europa entonces cuando esa América ha llegado al poder esa América sí que yo veo que es un ámbito donde va a haber una relación mucho mejor y parece sí y parece que muchos legisladores republicanos están en esa sintonía con lo cual al nuevo presidente al líder que tenemos en el Senado al líder demócrata o a la líder también demócrata de la Cámara de Representantes no les va a costar tanto hacer coaliciones para todo lo que van a ser la aprobación de nuevas leyes relacionadas con el cambio climático precisamente porque como tú bien has dicho en estos estados a nivel en otras esferas sí que están más alineados en hacer concesiones en ese sentido entonces ahí bueno Biden ya ha hecho creo que ha firmado tres órdenes ejecutivas relacionadas con el cambio climático desde el uso de creo que ha sido del transporte del transporte verde para todo lo que es la administración pero también ayudas para que para que se puedan invertir en el uso de infraestructura verde y también todo lo que es a nivel claro tampoco ha arriesgado demasiado es decir Biden lo que está demostrando ahora mismo es que está haciendo políticas muy pasito a pasito porque precisamente no quiere que en dos años sabemos que en dos años vuelva a haber elecciones en Estados Unidos que son las midterm y en esas elecciones se la juega mucho porque la mayoría como mencionaba antes la mayoría demócrata es es muy pequeña con lo cual se juega que pueda seguir haciendo digamos cambios en esa política o no y en la parte verde es muy importante tener un consenso con los republicanos y ahí yo creo que sí que ha hecho una buena apuesta con el con quien ha tomado el liderazgo en ambas cámaras yo imagino también que el hecho de que haya conseguido autonomía en gas y en petróleo los Estados Unidos digamos eso inevitablemente afecta a su política exterior es decir ya no es tan dependiente de las importaciones de petróleo o de gas pero por otra parte claro el coste ecológico de esa autonomía pues es elevadísimo yo imagino que eso tiene que tiene que dar a pensar al ciudadano medio de los Estados Unidos que ese es un tema curioso bueno no tenemos mucho tiempo por acabar me gustaría hacerles una pregunta muy breve pero que me lleva rondando el problema me lleva rondando desde que leí un libro de Ross Dowdatt creo que se pronuncia que es un es un bueno es uno de los opinadores del New York Times conservador no trupista pero sí es conservador que ha sacado un libro reciente que se llama La sociedad decadente para referirse a los Estados Unidos donde lo que viene a decir es que la decadencia americana no va a ser la decadencia tradicional de los imperios que eso ya pues se derrumba de repente sino un estancamiento un lento estancamiento donde el país no se mueve donde más o menos la vida cotidiana sigue siendo prácticamente igual un poco a la japonesa lo que ocurrió con Japón que parecía que se comía el mundo y de repente acordaros que Japón era la antigua China para Estados Unidos como China ahora y sin embargo es un libro muy interesante es un libro muy interesante porque ve el dinamismo de los Estados Unidos desde mediados de los 60 hasta hasta el año 90 o 80 y pico y de repente como eso ya no existe incluso cultural económico de ambición de país claro Biden yo no creo que sea el presidente que saque de ese estancamiento a los Estados Unidos muy probablemente pero indudablemente hay que empujar a Estados Unidos también o habría que ver a Estados Unidos incorporarse quizá y Europa sí le pueda ayudar porque Europa también está cayendo y lo dice Daudet está cayendo también un poco en lo mismo es decir que crecimiento un poco para andar por casa una clase media pues bueno que se va degradando poco a poco aparición de nuevos conflictos polarización estos son síntomas que tanto en un lado como en otro del Atlántico están sufriendo algunas democracias avanzadas yo no sé si lo veis o sea si no habéis leído el libro no podéis opinar sobre el libro pero a mí me parece que es una de las una de las grandes interrogaciones que se abre ahora con la entrada de Biden puede ser esa ¿será capaz Estados Unidos de abandonar esa especie de estancamiento en la que los propios estadounidenses dicen que están metidos o por el contrario pensáis que no que todavía vamos a seguir en una fase en una fase de poco movimiento ¿no? Bueno yo es que creo que ya desde hace años vemos en las encuestas que los estadounidenses no quieren seguir siendo el líder mundial el coste que tiene ser el líder el líder del mundo no quiere no quiere acarrearlo son conscientes todavía de que son siguen siendo los líderes en algunos sectores obviamente porque sabemos que hay otras grandes potencias que ya no es la hegemonía mundial por supuesto pero pero sí que ellos sí que están hartos de de acarrear ciertos conflictos que ven muy lejos de sus fronteras y y desde Obama creo que ellos mismos quieren retirarse o sea todos han ido prometiendo que se van a retirar de los conflictos Afganistán es un asunto pendiente que ya está prácticamente que se van a retirar y no quieren seguir teniendo coste ni económico ni humano y en ese sentido yo estoy muy de acuerdo con el libro no quieren tener esa presencia mundial no lo ven importante la globalización no no les ha servido sino para retroceder a esa clase media y prefieren volver a lo que tenían antes sin los costes que suponen llevar el liderazgo mundial o sea una de caeces sin excidencias ellos ellos han utilizado a veces no a ellos o cuando han querido esto de volver a ser dinámicos esta idea del momento Sputnik de que les pasó los años 50 que los soviéticos parece y entonces ellos reaccionaron y volvieron otra vez un periodo largo que se acabó con el accidente del Challenger que es una de las razones que dice que a partir del momento un trauma tenían la ambición del espacio fue cuando ya el país perdió un puje es una cosa curiosa muy interesante porque porque ahí esa idea de Rusia en los años 50 Japón en los años 80 no solamente Estados Unidos la propia Unión Europea el acta único europea fue una reacción porque Japón era mucho más dinámica que es que bueno y ahora pues y ahora China no ha sido Rusia Japón China efectivamente desde los años 50 hasta acá en los últimos medio siglo pero yo creo que no van a ser capaces de sobreponerse a China por razones que tienen que ver con la productividad con lo inmenso que es China y entonces eso en un contexto no de decadencia pero sí de estancamiento puede de nuevo volverles a llevar a la conclusión de que sus aliados en el futuro es Europa esto es una una lección positiva la propia Unión Europea bueno hemos mencionado muy poco a China pero pero lo dejaremos en la próxima exacto pero es clave aquí cómo nos posicionamos y yo creo que Europa tiene sentido decir Estados Unidos no somos equidistantes Estados Unidos somos nosotros también pero esa relación tiene que los dos llegar a la conclusión madurar llegar a la conclusión de que el futuro a veces por la propia decadencia de lo que es Europa y América del Norte es estar mucho más mucho más unidos y en ese sentido es la esperanza de que de que Estados Unidos no vuelva el trampismo no vuelva con esta con esa cara tan desagradable porque es contraria a los intereses de Estados Unidos estar tan solo en un mundo cada vez más hostil también a sus propios valores muy bien la verdad es que estaba interesantísimo lamento mucho tener que se nos acaba el tiempo tener que cortar muchísimas gracias Cristina Ignacio ha sido un placer teneros aquí en Casa América y bueno me despido hasta la siguiente mesa muchísimas gracias gracias por ver el video Gracias por ver el video.